Ahora la participación del asambleísta Gilberto Huamangate, representante de la provincia de Cotopaxi por país. Muchas gracias, estimada presidenta, compañeras, compañeros. Muy buenos días. Yo quiero primeramente empezar haciendo mi reconocimiento a la comisión y desde luego a los integrantes de la misma que tienen o que han tenido la posibilidad de analizar una normativa que consideramos desde nuestro punto de vista es sumamente importante para que precisamente la especulación al momento de poder contribuir al desarrollo del país de cada una de las provincias o de los cantones o parroquias no se vean afectadas. En ese sentido, la primera y más compleja situación que ha sido de señalar en este proceso es la especulación del sector inmobiliario, que ocasiona de conformidad con las disposiciones vigentes aplicadas que el Estado se encuentre obligado a cubrir el importante de los pedidos a ser expropiados con un incremento desmesurado frente al precio pagado por el sujeto expropiado. Esta distorsión ha retrasado la intervención del Estado, que no puede compensar del precio a pagar principalmente la obra pública y deducir todos aquellos incrementos que no hayan permitido al dueño del predio. Es conveniente y necesario que el Estado recupere las revalorizaciones de predios que se producen por su propia acción. Las grandes obras en las que el Estado invierte sus recursos provocan una gran revalorización de predios cuyo plusvalor debe regresar al Estado por la vía del cobro de la contribución correspondiente. Notes entonces que esta atribución ya la tienen los gobiernos autónomos descentralizados vía contribución especial de mejoras, por lo que se propone que dicho instrumento pueda también ser aplicado en este caso por la administración pública del gobierno central. Es decir, este elemento no solamente se está aplicando o no se pretende aplicar por primera vez en el país. En el caso de los gobiernos seccionales ya se desarrolla esta normativa. Ahora, y aquí hay que dejar claro, compañeras y compañeros, que desde el 2008 hasta la presente fecha ha sido tan evidente la forma como el Estado central ha tomado atención en el caso de la obra pública a lo largo y ancho del país. Dicho esto, es necesario entonces que el gobierno central, el Estado central, no el gobierno central, busque la forma de recuperar esa inversión para precisamente también buscar nuevas formas de apoyo hacia otros sectores. Esto es sumamente importante, compañeras y compañeros. Entonces, el proyecto de ley en materia de este análisis tiene por objeto número uno, solucionar los problemas vinculados con la especulación del suelo que limita la gestión expropiatoria del Estado y retrasan la ejecución de las obras públicas impulsando, o mejor dicho, que impulse el gobierno central. Esto ha sido tan evidente y en el caso de nuestra provincia no ha quedado de lado o al margen de estas dificultades. Existen centros en el ámbito de la salud, centros médicos que hoy por hoy se están ejecutando por el gobierno central, hospitales prácticamente tipo B, tipo C, que lamentablemente porque sus dueños han puesto un precio hasta el momento, incluso no se pueden legalizar esas tierras. ¿Por qué? Porque precisamente personas que solamente con el simple hecho de haber escuchado que se va a construir estos centros de salud especularon estos precios y lamentablemente perjudican al desarrollo inmediato de esta obra por parte del Estado central. Número dos, es crear mecanismos que permitan al gobierno central recuperar parte de la plusvalía generada por la realización de las obras antes indicadas. Es decir, he ahí la importancia de la intervención del Estado para precisamente una vez que ha hecho esa inversión busque la forma de cómo también en este caso el dueño de ese predio pueda contribuir para que precisamente se den estos grandes cambios. Y tres, homologar las disposiciones contenidas sobre las expropiaciones con el Código Orgánico Territorial, Autónomo y Descentralización y en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es ahí importante también considerar, compañeras y compañeros, que estas dos normativas no estén por separadas, sino que tengan una relación muy básica para que precisamente se puedan ejecutar de manera inmediata. Y cuatro, incorporar un nuevo procedimiento para la contratación integral a precio fijo de obras con diseño homologado. Ahora, concuerdo plenamente con lo que ha dicho el compañero asambleísta Villacreses. Creo que hay que tener presente en el momento de tomar estas consideraciones de la homologación, sobre todo cuando se trata de provincias o de regiones, porque no es igual construir un hospital tipo C en la sierra ecuatoriana que en la Amazonía o en la costa ecuatoriana. Siempre va a haber una diferencia de precios, pero al menos sí se debe considerar de alguna manera estos elementos para una región, porque en el caso de la serranía ecuatoriana no puede ser diferente ese mismo hospital de tipo C que puede estar considerado para Cotopaxi que para Tunguragua, es decir, es igual y no se puede entonces pasar mucho tiempo haciendo estas grandes diferencias. De alguna manera será necesario o importante implementar elementos que permitan, ¿no es cierto?, tomar o dar en cuenta estas variaciones cuando se trate de regiones. Por un lado. Dicho esto, nosotros creemos que es importante determinar entonces el precio justo. La aprobación de la Constitución del 2008 trajo importantes cambios a nivel del reconocimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía y de los mecanismos para garantizar su cumplimiento por parte del Estado. De esta manera, el ser humano adquiere un papel central y por tanto el aparataje estatal y sus recursos deben estar encaminados a concretar sus derechos y garantizar su dignidad. En este cambio de rumbo constitucional tienen importantes consecuencias en el rol que hoy por hoy adopta el Estado ecuatoriano, en especial en lo relativo a crear las condiciones físicas para que los derechos fundamentales puedan ser efectivamente ejercidos por las personas, siendo obligación del Estado construir la infraestructura necesaria para garantizar a la población el acceso a los servicios básicos y otras obras para alcanzar el buen vivir. Esto es sumamente importante, estimados compañeras y estimados compañeros de la Asamblea Nacional, ciudadanos y ciudadanas del país que nos escuchan. Desde el 2008 el Estado central ha tomado la iniciativa por fin de generar oportunidades a lo largo y ancho del país. Y ahí la oposición a veces no entiende de que generar estas oportunidades dando mejores vías, mejores hospitales, unidades del milenio, precisamente es generar empleo, precisamente es generar oportunidades, generar las oportunidades para que pequeños microempresarios tengan la posibilidad de impulsar cambios en el Ecuador. Las observaciones, compañera presidenta, lo vamos a hacer llegar por escrito, pero quiero aprovechar en este espacio de tiempo también para decir que habemos un grupo de compañeros y compañeras que estamos preocupados, que consideramos que es oportuno también, una vez que se está analizando, reformar esta normativa, se pueda considerar un artículo sumamente importante que tiene relación con la cantidad de metros cuadrados de las áreas verdes. Nosotros estamos haciendo una propuesta, compañera presidente, en el sentido de que se exceptúe la entrega de las áreas verdes y comunales si la superficie del porcentaje a entregarse no supere los mil metros cuadrados. ¿Por qué esto es importante, compañera presidenta y compañeros? Se acabó su tiempo, asambleísta. Bueno, vamos a hacerlos llegar por escrito, compañera presidenta, lamentablemente. Gracias, asambleísta. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra asambleísta en el...